Estamos partiendo mañana a las 7 de la mañana en combis que manda el Ministerio de Educación. Este año el transporte se hace así por causa de fuerza mayor, por razones económicas y por la cantidad de trabajo que nosotros tenemos acá, la cantidad de gente que viaja. Estamos llegando allá el día miércoles al mediodía, nos esperan para almorzar. De allí pasamos al armado Vite de Estam y posteriormente a alojarnos toda la delegación de Santa María se aloja en el Hotel Coral, Tucumán, Casiagina, Güemes, para comenzar el día jueves a las 8 y media Vite de la mañana con exposición hasta las 21 y 30. ¿Todo el día entonces ahí? Todo el día y el día viernes, mañana y parte de la tarde, hasta que también entreguen las evaluaciones finales, sepamos el resultado, quienes van a tener la suerte de clasificar para ir a representar a Catamarca y a Santa María, obviamente, en el nacional que se realiza en Capital Federal del 24 al 30 de noviembre. Hablamos de la importancia de los números que se incrementó este año, ¿no? Sí, tenemos la suerte, el año pasado fuimos 8 trabajos en total que fueron representando al departamento de Santa María. Este año, por la gran megaferia, podemos decir que se hizo en Santa María, que fueron 67 trabajos, eligieron 20, más 6 que vienen de la zona serrana, pero se nos cayó uno, o sea que estamos yendo 25, nada más. Un número más que significativo, creo que se está tomando conciencia de la importancia que tiene que los alumnos comiencen a ser protagonistas, que ellos vayan generando las propias respuestas a las problemáticas que surgen de la comunidad. De esta forma estaríamos preparando los futuros líderes comunitarios, pero verdaderos líderes basados en el conocimiento, el compromiso, la responsabilidad y la solidaridad. ¿Están cubiertas todas las áreas de la educación? Sí, nosotros tan solo dejamos sin cubrir un área que es educación física, que lo que estamos haciendo nosotros es ver cómo podemos hacer para que se cubran todas esas. Creo que el trabajo que va de nivel superior tiene que ver algo sobre la educación física, que lo hace la carrera de educación física, pero habla sobre la importancia que tiene la educación en proyecto, que es lo que se nos viene en la Escuela 2030. Por último, para los docentes y tanto para los alumnos, recordarles de dónde estarían partiendo y a qué hora. Bien, salimos mañana miércoles a las 7 de la mañana, es el horario de partida. O sea que nosotros tendríamos que estar minutos antes, como es allí, para poder llegar y hacer todo lo que sea el armado lo más antes posible para podernos alojar después, para que los alumnos descansen. Yo les pido, por favor, que estemos en el horario un poquito antes, para que estemos saliendo todos juntos y para que, ya les digo, podamos ganar tiempo allá a nivel Catamarca. Al mismo tiempo, le quiero decir a todos los padres que se queden tranquilos, que está todo cubierto desde que el alumno sube en la combi y hasta que vuelve y son dejados en Plaza Belgrano. Está todo garantizado, está cubierto, van con seguro del Ministerio. Allá tienen las cuatro comidas, tienen alojamiento, o sea que se quedan tranquilos. Y cualquier inconveniente de salud, al tener seguro, puede ser cubierto allá, tranquilamente. La feria se realiza en el predio ferial, en donde se hace la fiesta del poncho, y ahí tenemos móviles sanitarios permanentes por cualquier cosa. Todo esto yo digo para que los padres se queden tranquilos, sobre todo aquellos que tienen los hijos con edad corta.